Oye chicos, me ha dado risa porque me han mandado esto. Miren esto, huevón. Miren esto, miren esto, miren esto. No voy a poner el TikTok, ¿vale? Voy a poner nada más los comentarios. Arroba Zane. Gracias por ayudar a mi familia del ciclón Yaku. Zane, gracias por tu riñón. Gracias por pagarme la universidad a mí y a mi hermana. Gracias por ayudarme a hacer mi tarea de matemáticas. Dale play, dice. Ahí no, ese frame no. El Zane, gracias por darme papeles. Zane, gracias por ser voluntario de bomberos. Zane, gracias por pagarme la universidad. Gracias por pagarme la mensualidad. Gracias por donarme riñón. Gracias Zane por ayudarme a limpiar mi choza. ¿Qué dirá el Zane? Inca Productions oficial, haga lo posible. Haga lo posible. Ayuda porque agradecen a Zane. Porque agradecen a Zane, dice la gente. Zane, haga lo posible. Zane, gracias por comprarme un riñón. A la mierda. A la mierda. Gracias por construir mi casa. Gracias por llevarme con las sirenas. Huevón. Todos los comentarios son de eso. Casi, huevón. Increíble. Yo he donado riñones. He ayudado familias de los ciclones. He pagado universidades, mensualidades. He construido casas, he limpiado chozas. Increíble.